Nos vamos a Ecuador. Un recorrido desde Perú. Es una bomba que me trae. Carlos me acaba de decir que tiene miedo de volar. Ya estamos en Ecuador. Un país que visité hace más de una década... ...y al que regreso para grabarles varios videos... ...de lugares interesantes. Acompáñenme en esta aventura hasta el Ecuador. ¿Qué tal amigos viajeros? Nos vamos a Ecuador. Hace más de una década que visité Quito. Estoy regresando después de mucho, mucho tiempo. Y aquí me acompaña Carlos. ¿Qué tal Carlos? Bien, bien. Emocionado y un poco... Un poco con miedo. Ya te comenté mi experiencia sobre... Bueno, mis miedos sobre volar, pero bueno ahí vamos. ¿Cómo creen que Carlos me acaba de decir que tiene vértigo? Que tiene miedo de volar. Así que vamos a ver cómo te va Carlos. Voy a necesitar mi suero y mi generador de oxígeno. Pues veremos qué tal el vuelo. Vamos a volar desde aquí, desde Lima. Nos vamos a Bogotá. Vamos a estar varias horas en Bogotá. Y de Bogotá nos vamos a Quito. Así que acompáñennos. Primero vamos a hacer el check-in en Avianca. Espero que sea rápido para poder entrar al aeropuerto. Hay una fila largas. Ya vamos esperando media hora y aún falta todavía para pasar. Paso. Tenemos que entregar las maletas. Ya tenemos nuestros pases de abordar ya listos para entrar. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Ya empezó el vértigo? Todavía en la escalera eléctrica. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Con todo menos miedo. Aunque no, ¿para qué es mentira? No, sí tengo miedo. Ahí vamos. A mí me da miedo de cómo esté en el avión Carlos. Pero bueno, ya vamos a entrar. Ya estamos en la terminal. Ya pasamos migración. Ahora solo queda esperar el vuelo. Pero vamos a ir al lounge al que tengo acceso para comer algo. Porque es una membresía que ya pago. Así que no tengo que pagar extra. Vamos. Ya estamos en el Hanag Lounge. Vamos a agarrar algo de comida porque está incluido. Todo esto es nuevo para mí. Yo creo que estoy en una nave espacial. ¿Por qué? Miren el lugar. Me parece que estoy en el halcón milenario. Estos quiches de jamón, huevo y queso me encantan. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué agarraste? Agarré un quiche, un croissant y un triple. Ese está buenazo, ese quiche, ¿eh? Sí, es la primera vez que voy a probar el quiche. Así que bueno, vamos a ver. Ya fue el buffet, ¿no? Buenísimo. Ya perdieron, ya. Van a decir que se vaya ya una vez a su vuelo. Después de empacharnos en el lounge para no tener hambre, ahora vamos a abordar. El vuelo está lleno. Parece que hay una línea larga y ya en unas horas estaremos en Bogotá. Ya estamos en el vuelo. Ya abordamos y yo estoy cerca a la ventana, porque si no, Carlos se desmaya. No va a pasar nada. ¿Por qué tienes tanto miedo a volar? Porque estás arriba, Luis. Está flotando. Oye, ¿y no se te ocurrió decirme eso cuando aplicaste? Chamba, chamba. Con un poco de miedo, pero Carlos superó el vuelo. Miren lo que acabé en el celular. ¿Cómo? Parece una bomba que a venta ya. Mucho sumare, mucho sumare, mucho sumare. De comer nos han traído unos sándwiches. Con jamón, queso y galletas. Ya vamos a aterrizar. El aterrizaje es así normal. Sí, normal, normal. Ya llegamos a Bogotá, vamos a hacer una conexión. Lo más probable es que no tengamos que pasar migración. Así que la idea es quedarnos a dormir en el lounge. Porque mañana salimos a Quito a las 7 de la mañana. Así que ojalá que todo vaya bien. Ya descansamos, yo dormí como 4 horas. Y hay gente durmiendo todavía también, pero son las 6 de la mañana. El vuelo sale como a las 7 de 20. Tomo este café, estos pancitos y ya nos vamos a tomar el vuelo para Quito. Emocionados de regresar a Ecuador. Bueno, es la primera vez de Carlos. Siempre que viajo trato de llevar una almohadita y una botella de agua para mantenerme hidratado y por supuesto para dormir en lugares no tan cómodos. Aunque en el lounge donde estuvimos, sí pudimos dormir bien. Por suerte encontramos sillones para nosotros solos. Ya empezó el abordaje, ya están abordando el vuelo para Quito. Así que vamos a volar. Qué emoción después de tanto tiempo, al fin. El vuelo dura una hora y media, el de Lima a Bogotá duraba 3 horas. A ver, algunos de los lugares que vamos a visitar son Quito por supuesto, Potabalo. Vamos a ir a su fiesta de los sábados. Vamos a también ir a la celebración del Día de los Muertos. Planeamos ir a La Tacunga para visitar la ciudad. Pero también para la fiesta de la Mama Negra. Así que ojalá que podamos lograr todo esto. Son los próximos videos que se vienen. Y si tienen otras recomendaciones en Quito, La Tacunga y Otabalo, déjenos saber en los comentarios para ponerlos en las agendas. ¿Estás emocionado? Primera vez tú en Ecuador, Carlos. Vamos, vamos, vamos. Primera vez internamente, pero muy adentro. Pero solo en la frontera, pero no cruzaba mucho. Pues no, ahora sí voy a la primera vez que voy a estar en una ciudad neta. ¿A dónde fuiste? Aguas Verdes. Aguas Verdes nomás, a la frontera. ¿Fuiste a comprar? A comprar nomás, diaberitos. Ya estamos en el avión, Carlos dice que ya superó su miedo a las alturas. ¿Es verdad? Claro, sí, sí. Cuando llegamos, había una lluvia intensa y ya pues me da un poco de miedo. Me da el hecho de que tanta lluvia, el avión se rebale, todo lo que parece en las películas. Estuve viviendo toda la noche. Estuve viviendo toda la noche. Y era una lluvia fuerte, no es como la que ves en Lima, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas en Ecuador? Paisajes, culturas que se puedan apreciar, aprender y por supuesto transmitir a través de los videos que vamos a crear. Carlos se ha quedado dormido, no va a sentir el despegue. El vuelo dura menos de una hora y media, pero igual te dan comida. Un sanguchito, jamón y queso. Ya estamos en Ecuador, al fin llegamos. Se está sintiendo un poquito la altura. Imágenes de diferentes lugares de Ecuador aquí. Dato interesante de Ecuador es que aquí el país está dolarizado, así que solo aceptan dólares. Si vienes de Estados Unidos por supuesto no necesitas cambiar, pero si vienes de otro país vas a tener cambios para hacerlos en dólares. Ahora vamos a buscar cómo irnos, hay opciones para irse en autobús, también en taxi. Creo que nos vamos a ir en taxi porque va a ser más rápido y además somos dos y tenemos maletas. Así que vámonos para Quito. Todo muy bien, me gustó el viaje cortito. Me sentí menos ruido. Migraciones por mi parte rápido. Bueno, solamente me preguntaron para qué vienes turismo, pasa y listo nada más. El proceso para salir del aeropuerto estuvo fácil. No había mucha gente en la línea de migración. Más se demostraron en salir las maletas que salir de migración. Ir saliendo de aduanas, pues te paran, te escanean el pasaporte otra vez y te preguntan cuánto dinero traes, porque ya saben que no pueden llevar más de 10 mil dólares. Pero pues obviamente no tenemos esa cantidad nosotros, así que normal. Hemos agarrado un taxi por 20 dólares. Nos quería cobrar 25 primero, pero le dijimos 20, así que nos vamos en esta. El recorrido desde el aeropuerto hasta la zona de aquí centro es como 40 minutos. Hemos venido conversando de fútbol, de política, Ecuador. Está a punto de ir al mundial de Qatar, aquí estamos con el taxi. ¿Cómo te llamas amigo? Segundo. Segundo. Mi nombre es Segundo. ¿Y qué puedes decirle a los turistas de Ecuador? ¿Tú que transportas tantos turistas? Que vengan, Ecuador es muy bonito, su gastronomía también, tenemos mucho que ofrecer. Ya estamos instalados en Quito, nos vamos a quedar dos días aquí primero, pero por supuesto tenemos que trabajar. Yo ahorita ya estoy empezando a trabajar en mis cosas, Carlos también va a empezar. Así que más que todo vamos a aclimatarnos un poco a la sierra de Ecuador. Hemos alquilado un Airbnb con dos habitaciones. Dos días ha salido como 75 dólares, que está bien. Tiene dos baños también, así que súper bien para estar trabajando estos dos días. De aquí nos vamos a Tabalo, pero más adelante vamos a tener videos espectaculares de Quito. Nos ha dado hambre, así que vamos a comer. Ya son como las 5 de la tarde, así que vamos a caminar también por esta zona donde está el estadio de Atahualpa, bien conocido. Nos estamos quedando en la zona del Batán y justo cruzando esta calle se encuentra la zona de Iñaquito, otra zona también popular donde se quedan los turistas. Vamos a caminar hacia el estadio de Atahualpa porque queremos verlo, a ver si podemos volar el drone. Ya estamos enfrente del estadio Atahualpa, el más importante de Ecuador podría decirse. Todos los partidos de eliminatoria se juegan a Atahualpa. Todos los partidos, ¿no? Aquí también está Aki Centro, que es un centro comercial muy importante de la zona. Primera vez que lo voy a volar aquí en Ecuador, a ver. Vamos, droncito, Shapi, vamos. Desde el dron podemos ver el gran parque de La Carolina, además podemos ver toda la zona de Iñaquito, donde están muchos edificios ejecutivos, de oficinas grandes. Desde que hemos llegado hoy a Quito nos han hablado tanto de locro, que he buscado el restaurante más cercano a donde nos quedamos, donde vendan. Hemos llegado a mi cocina y hemos pedido el locro tan famoso y le preguntamos a la mesera qué más recomienda y nos dijo que las empanadas de morocho, que son empanadas de carne. Así que hemos pedido 10 empanaditas de morocho, a ver qué tal, para dar una pequeña probadita a lo que ofrece Ecuador. Ya llegó el locro, nos han hablado tanto de esto y la última vez que estuve en Ecuador, no me acuerdo si lo habré probado. Es de papa, tiene aguacate, tiene queso, vamos a ver. Tiene cebollas también, creo, a ver. Es como un puré de papa más líquido. Está rico, me gusta. A ver con quesito, me gusta. El plato más popular de Quito según lo que nos han contado. Y las empanadas de morocho que están rellenas de carne. Fuimos a hacer compras y mientras estábamos en el supermercado como vimos muchas cosas interesantes, dijimos de repente sería buena idea hacer un video sobre qué encuentras en un supermercado aquí en Ecuador. Así que comenten si les gustaría ver ese video. Otro día en Quito, hemos estado trabajando bastante así que vamos a ir al centro solo un ratito. Hoy nos vamos a Otavalo más tarde así que vamos a tomar la ecovía que es un servicio de autobuses centrales que tiene en su propio carril. Esta es la estación 24 de mayo así que vámonos en la ecovía. El cambio tiene que ser exacto entonces en esta cabina te ayudan a darte monedas. Son 35 centavos cada ruta así que vamos a meterlo. 35, aquí está. Aquí. No, aquí. Hemos bajado en la estación Playa Marín y de aquí nos vamos a ir caminando al mercado para comer porque ya tenemos hambre. Ya llegamos al mercado central a ver con qué nos sorprendemos. ¿Cuánto tiempo está aquí en el mercado central? 40 años. ¿En el mismo lugar? Sí. ¿De qué hora a qué hora? De 8 a 13 de la tarde. ¿Y qué recomienda comer en el mercado usted? Comidita almacenita. ¿Las corvinas? ¿He escuchado que son? No, no, no como corvinas. ¿No? Ah, ya. Gracias. A ver, dame. ¿Te arremelo de venta? Es un poquito tarde, son dos y medio, ojalá que haya comida todavía. Lo más popular que nos han dicho para probar aquí en el mercado central es la corvina frita. No, no, no como corvina. Es un pescado y viene acompañado con muchas cosas diferentes, incluso viene con un ceviche que es como un caldo. Igualmente viene con concha y con camarón. Es un ceviche que viene con un plato. Es un plato de la corvina, exactamente. Nosotros estamos aquí más de 60 años en el mercado. Somos la tercera generación, mis hijos. No es tan popular la corvina. Porque es muy sabrosa, porque tenemos mucha clientela y porque viene así. Ya tenemos la corvina. Miren, viene con palomitas de maíz, popcorn. Qué curioso. En el sur de Colombia también lo he comido así las cosas. Viene con ají y este, bien curioso, miren, es un ceviche con conchas negras. Ahora hay que probar primero el ceviche, porque es la primera vez que he probado el ceviche en Ecuador. Está rico, de verdad. Me gustó. Muy diferente al peruano, pero está sabroso. Rico. Ahora vamos a probar la corvina. Que he escuchado tanto de esto. Un pescado frito. A ver, con arrocito. También te dan cebollita. Vamos a echarle, a ver. Y probarlo. Rico, rico, rico. Me encantado. A ver, Carlos va a probar la corvina por primera vez. Rico, ¿no? Es increíble. La verdad que entré, parece que adiviné. Un sitio exclusivo, muy sabroso y económico. ¿Ya había probado la corvina antes? No. Yo soy de fuera, entonces se me ocurrió hoy día entrar y como que di el sitio preciso. Muy sabroso y la atención muy buena. Estaba muy rica la comida y ahora vamos a hacer un poco de tiempo, porque estamos bien apurados. Tenemos que irnos a Otavalo para recorrer el centro histórico. Así que vamos a caminar por las calles bonitas de Quito. No podíamos irnos de Quito sin visitar la Plaza de la Independencia. También conocida como la Plaza Grande, la principal de esta ciudad capital. Aquí se encuentra el Palacio de Gobierno, la Catedral. Y también desde aquí puedes ver el Cerro del Panecillo que está ahí al fondo. Un ícono de Quito donde puedes encontrar a la Virgen de Quito. Una ciudad de verdad muy bonita. No venía hace mucho tiempo, pero sigue espectacular. ¿Qué te parece? Tú que es la primera vez. Es amazing. Es amazing. Comiendo donuts. Compré una donita. Muy rica la verdad. Me recuerda mucho a la textura del picarón, pero sí. Bueno, de lo que es la placita pues me parece muy bonita. Increíble. Sí, muy lindo centro histórico. Muy bonito. Hemos comprado este ponche que está a 75 centavos de dólar. Que es un licorno. Ah, de cerveza dijo. Pensé que era de leche, pero el señor nos dice que es de cerveza. No entiendo. A ver, voy a probarlo. Seguro que es de leche. Perdón, de cerveza. Pura cerveza. Cebada. Cebada. ¿Y qué más? Azúcar. Azúcar. ¿Y? A clara de huevo. ¡Ay! A clara de huevo. Ahí está. Está rico. ¿Rico? ¿Qué es lo mejor? Es yummy. ¿Está bueno? ¿Ya te emborrachaste? Sí. Esta plaza también es una conmemoración a la batalla del 10 de agosto. Que es importantísima en la historia de independencia en Sudamérica. Y por supuesto en Ecuador. Desde aquí también puedes ver otro icono de Quito. Que es esta. La Iglesia del Sagrado Corazón. Hermosa. Lamentablemente no podemos ir porque se nos va el tiempo y tenemos que irnos a Otavalo. Pero por supuesto que vamos a regresar a Quito. Después de visitar el interior para hacer un video completo de esta hermosa ciudad. Ya estamos en la terminal Carcelén de Quito. Está en el norte de la ciudad. Ya compramos los boletos para ir a Otavalo. Rapidito, rapidito. Salen a cada hora. Vamos a ir en la agencia de Los Lagos. Y sale en cinco minutos. Ya llegamos a Otavalo. Y aquí vamos a empezar a grabar muchos videos. Esta llegada de Ecuador ha sido muy especial. Y por supuesto si quieren saber más de Ecuador visiten edendeviaje.com barra Ecuador. Ahí vamos a tener mucha información de este viaje. Y nos vemos en un próximo video. Pongan recomendaciones de lo que quieren que hagamos en este viaje a Ecuador. Chao.